¿Qué es el desayuno a la curia? ¿Qué es el desayuno a la curia? ¿Qué es el desayuno a la curia? El objetivo es que sigamos trabajando lógicamente, contarles cuáles fueron las equivocaciones. También con los conejos nos pasó, tuvimos un problema, se enfermaron y se nos murieron los conejos. El esposo de la curia, o sea el señor curia, se salió y se murió, pero pues dejó, se lo comieron los perros, pero pues dejó un heredero. No sé dónde está el heredero, vamos a buscarlo por acá, por acá, ah míralo aquí está, es un hermoso, un hermoso curí. Entonces en el momento solamente tenemos estos dos, tenemos que volver a comprar los conejos, tuve que arreglar la cerca, pero en fin, esa es la vida de la granja y esa es la vida del campo. Aprender de los errores, pero no desfallecer, vamos a seguir viviendo lógicamente, seguir trabajando por cuidar el medio ambiente, seguir trabajando por mejorar nuestro entorno, por alimentar mejor nuestra familia y sobre todo por vivir felices. Eso era todo lo que les quería contar el día de hoy. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, seguirnos en nuestras redes sociales y empezar a poner nuestro granito de arena para no ser parte del problema, sino parte de la solución. Hasta pronto, nos vemos en un próximo video. Chao, chao.